Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hoy es miércoles de ceniza, según marca el calendario católico, y así se da inicio al tiempo de cuaresma y al tiempo de preparación para la Semana Santa. Y en la Catedral Metropolitana, el Cardenal Norberto Rivera recordó a los devotos vivir esta festividad católica con mayor arrepentimiento y conversión hacia un estado de paz y perdón entre todos los fieles. Y bueno, claro, desde muy tempranito, la grey católica de todo el país acudió a las iglesias para la imposición de la ceniza. Algunos acudieron antes de ir a su chamba o a su escuela. En algunos lugares había larguísimas colas. Los feligreses aseguran que esta es una época de perdón y de reconciliación. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.